Música Plastu No Música Música Que me Que me Que me Que me Que me Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Go. 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 Sit down. Go. Sit down and go. Look at him. Move yourself. Come on. Sit. Come on. Come on. Go. 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 You're so big. So fat. That's why it's so fat. Okay boys. Let's do this. Go on boys. Go. 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 ya he you guys cheating ya when you slide down you hold the rail ya i didn't hold anything you know no he like that in the cluster I see ya, the camera see ya I'm in it, so slow I'm in it, so slow I'm in it I'm in it You wanna come here? Okay, go ahead, go ahead, go ahead and go Let's go Oi Hi You are pretty, so I'm happy Who, who generate the biggest splash is the winner So three of you ya, eh, three of us Look Until here only, the splash Until here Matthew Even her splash is until here, you only until there I am happy He is the winner I'm happy You want me? I'm happy You are my favourite This is my favourite I am happy I am happy I am happy Come on come on come on Come on, come on Come on, come on, come on Come on ¡¿Qué?! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿y yo? ¿Por qué no se descanse? ¿No se descanse? ¿Eh? En el Tengah Golan Renang ini, terdapat su pulau kecil Pulau ini tempat-tempat kita para que yo экономí así que si no nos las bailes si no nos paramos entonces si no hay bales nos vamos a salir a la ciudad acá estamos están en la ciudad ok ¿ podemos verlo aquí? ok, ¿vem vamos vamos, vamos a hacer esto? vamos a verlo ¿vamos gore? ¡pante fréso! ¡Pأzco! ¿qué es lo que sale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Recuerdas cuando llegamos a Ujung Kiting? ¿No? ¿Cómo se hicieron? No, como... ¿Cómo se hicieron lo que hicieron? Oh, se hicieron X No, como... ¿Puedo cortarlo en la mitad? Como... No, como... No, 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 no... Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya, sí, sí Ahora no. ¿Cuánto uerir de batón? Si no, no, no. ¡Para comodidad, creo! Ya, desde hace días ¿Verdad? 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 Mejor, ¿Verdad? 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 la palabra los otros los que pasan las a trajeron la música 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. I can do hip-hop. Hop. Hop. Stop it. Do hip-hop. No, no, no. Okay, so... Thanks be to God that we still have the chance despite... despite the... the moment of... you know... pandemic... limitation in travelling... we still can have a little bit of vacation enjoy our time together doing a lot of first thing doing chanting doing rusting a lot of stuff so... we should be grateful for all the good things and for whatever experience that we learnt along the way ya Okay, I think the most important part is to be grateful where... many people are travelling but we still have the chance to stay together in a good house and enjoy in all moments so don't forget to bring that prayer ya everyday thanks to God ya okay thank you so hopefully we can get our next adventure soon ya okay ok thank you thank you thank you